Uno trata de jugarle cabeza a los años y a la vida. Uno trata de hacerse pasar y trata de arreglarse y trata de evadir la realidad. Pero de pronto te encuentras que por mucho que hagas, hay poco que hacer cuando te encuentras de pronto a una persona que has visto o dejaste de ver prácticamente siendo un teenager, un niño, un chachito joven, y es un referente cercano por millones de razones. Y cuando se para frente a ti, pues tú dices, no puede ser posible, uno, que sea más grande que yo, dos, que sea más fuerte que yo, que ya no lo pueda cargar ni ponerle la mano en la cabeza. Y por eso he invitado hoy a mi sobrino, así me lo he autodesignado, este sí es designado, mi sobrino y queridísimo artista al que respeto, admiro y quiero mucho, Rafael Évora. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado pa' descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces estás peor, te imaginas descansando en tu vacilo. Pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión, el mercado para Cuba es cierto. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti es la barra y la otra está acá. Bienvenido, Rafa. Te quiero mucho, 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 mucho. Quiero que lo sepas. Tú lo sabes. Tú lo sabes igual también. Tú sabes que estaba pensando el otro día. Digo, bueno, ok. Si yo hiciera nuevamente en algún momento la segunda o tercera parte de Día y Noche, ¿te imaginas? Digo, y César se negara, está embarcado. Porque te llamaría a ti. Y, ¿cómo hacemos? Le decimos, oye, te puedes quedar por allá que no se falta. Bueno, pero si hacen la segunda y tercera parte de Día y Noche, una pilla de gente lo van a esperar. Tú vas a hacer la música. Ojalá. Tú vas a hacer la música. Sí, porque yo te invité hoy al programa porque, Rafa, tú sabes que sí soy testigo de tu desarrollo como músico. Lo correcto habría sido, o lo supuestamente lógico, es que, como dice la frase, hijo de gato, caza ratón. Y hoy vamos a aclarar algunas cuestiones respecto a la música y a tu padre y a tu abuelo y a ti. Pero lo que podría ocurrir por lo general es que efectivamente tú hubieras sido un sucesor como actor, ¿no verás? Es lo que debió haber pasado. Sin embargo, no fue así. Yo lo intenté, pero no... ¿No salió? No, yo recuerdo que estaba cuando mis teenagers, mis años teenagers, yo iba a clases de actuación porque me puse como un objetivo en aquella época, intentar la actuación. De hecho, mi hermana y yo los dos... Mariana también. Mi hermana Mariana, sí, y yo lo intentamos hacer. Porque, bueno, Carla vivía en México, entonces no estaba en Cuba como nosotros. Y ya tenía el profesor de actuación al lado también. O sea, era mucho... Y ya la tenía el profesor de actuación al lado. Entonces, recuerdo que mi mamá me decía, yo no entiendo, tú vas a las clases de actuación, pero lo único que tú haces es, vas con la guitarra a tocar música en las clases de actuación y regresas, andas con la guitarra y vas para la casa y te encierras en el cuarto con la guitarra, con el piano, con la batería. Yo recuerdo, yo recuerdo perfectamente cuando llegó aquel piano a tu casa, aquel primer piano de media cola, ¿no? Si mal no recuerdo. Un Steinway & Son, creo que era, ¿no? Un Steinberg. Un Steinberg. Obvio. Y sé que fui testigo de tu empeño y tu manera de estudiar tan tenaz y de cómo de la nada, porque era prácticamente de la nada, todo estaba en esa mente que tienen ustedes los Ébora, que son tan inteligentes. Y yo decía, ¿cómo puede habitar este artista tan tremendo dentro de Rafael? Y me di cuenta, en ese momento, que comenzabas a andar en todo el mundo de la media y de la informática para las cuestiones estas de los procesos estos digitales y de la música, cómo fuiste creciendo rápidamente y de pronto a veces me llamabas para que yo te dijera, ¿te acuerdas? Y ahora yo soy el que te tiene que llamar para preguntarte. Yo recuerdo que yo me volvía loco cada vez que tú me decías que fuera para tu casa. Yo iba por todo G para arriba caminando diciendo, ¿para acá San Vertigo? ¿Para la música? ¿Para el teclado? ¿El Cork? ¿Cero uno W FD de la Cork? ¿Aquello? Tengo que anotar eso. Tienes que anotar ese teclado, que es una maravilla. Ya no se fabrica, no existe. Sin embargo, todavía por ahí puede ser que encuentres algún dinosaurio de este tipo que es maravilloso. Con ese teclado hizo Phil Collins su famoso disco de... ¿Cómo es? ¿Con Genesis? Sí, creo que sí que fue con Genesis. Es lo de Paradise. No sé cómo se llama el tema. Muy famoso, muy famoso de Phil Collins. Sí, creo que se llama así Paradise. Paradise. Sí, sí. Exactamente. ¿Sabes qué? Está en los dos. El disco lo hizo Phil Collins. Solo. ¿Qué es Genesis? ¿De qué, Rafa? ¿Qué te pasa? Se llama Another Days in Paradise. Paradise, Paradise. ¿Dónde estás aquí en tu programa, Miami? O estás pensando en la mudada para acá y te vas de acá. Ubícate, ¿ok? Y tú también. Por Dios. Ese disco se hizo con ese tipo de equipo. Y bueno, yo le puse mi vida a ese trabajo. Pero me di cuenta que fui superado rápidamente porque al cabo de uno o dos años, Rafael Évora estaba acabando con la música. ¿Cómo hiciste? No. ¿Cuántas horas estuviste encerrado allí? Yo recuerdo que sí, horas unas cuantas. Unas cuantas, sí. Me acuerdo que cuando mi tía me prestó una computadora y cuando yo vi en la computadora que... Creo que fuiste tú que me enseñó el Kool-Edit Pro. Sí, bueno, en esa época era el Kool-Edit Pro. Que me cayó el Kool-Edit Pro con esa computadora. Dijiste, están abiertos los cielos. Sí, eso fue como... Yo ni sabía que eso podía existir. En aquel momento no tenía una referencia como para... Pero grababan muchos tracks en un mismo software. Era como un mundo totalmente... ¿Imaginario? Imaginario, exacto. ¿Te cuento? Te cuento que yo pensé que eso no podía ocurrir y cuando yo lo pensé no existía esa posibilidad. Todavía no existía. ¿En aquel momento? No existía. Me regalaron un día una pianola que decía algo así como memoria de registración y bueno, los músicos que están viendo el programa saben perfectamente de qué estamos hablando. y resulta que era muy básica porque ya tenía ritmos preconcebidos y tenía cosas de esas, pero no era eso. Yo quería inventarlos yo. Y decía, caramba, tiene que haber un equipo que registre pista por pista lo que uno siente como músico y quiere dictar y quiere registrar. Y apareció este equipo finalmente. Y empecé a adentrarme en eso y bueno, después apareciste tú y recuerdo que no sabía no sabía si podría yo llenar las expectativas tuyas. Yo creo que siempre la llenaste porque siempre tú eras mi referencia más grande. Lo tengo en mi cabeza, sí. Así como lo tengo en mi cabeza. Cuando tú me decías ir al estudio en 23, es que tú escuchabas mi música, la escuchabas con mucha atención y me dabas tu opinión. Para mí eso era muy, muy, muy importante. Yo vi en ti, Rafa, y a ver, te lo digo, me centré mucho en ti. Quizás no tanto en Mariana. César no estaba. César estaba en México, claro está. Pero yo me centré en ustedes dos y en Inés, desde luego, tu mamá. Bueno, tú sabes perfectamente, no sé si recordarás esta anécdota, pero mi hija Ana Sofía, cuando nació, iba a nacer, pues Inés, tu mamá, que en paz descanse, que era una gran amiga nuestra, pues nos pidió en ese entonces que quería ser la madrina de Ana Sofía. Y bueno, lamentablemente no pudo ser. Pero siempre guardo un recuerdo muy especial de tu mamá, de tu abuela, Esperanza, a la que le debo, le debo... Creo que algo que veo como una lasaña. Aprender a hacer una lasaña. Tú sabes, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo. Muy difícil. Y ella me invitaba allí, nos invitaba a comer aquella lasaña. Y yo decía, caramba, ¿cómo hace? Dice, ¿cómo hace Esperanza? Y Esperanza un día se sentó conmigo, me dijo, mira, Bertico, esto es así, 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 así. Yo estaba enloquecido con Esperanza y finalmente lo pude hacer. Cuando ya Esperanza partió, ya yo sabía hacer la lasaña, ¿no? Sí, que ahora me la tienes que hacer tú, amigo. Sí, ahora yo quiero reunirme contigo, con César, con Mariana. Yo quiero reunirme con Carlita, si viene un día, con Vivian, en fin, con todos. Yo quisiera reunirme para hacer una lasaña en honor a Esperanza también. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a proponernoslo y nos reunimos todos en definitiva. Dime una cosa, ¿qué fue lo que te llevó definitivamente a centrarte más en la música que en la actuación? ¿Cómo es la herencia esa? Yo no crecí en un ambiente musical por ninguna parte, es decir, por ninguno de los lados de mi familia, mi familia por parte de madre no tiene una tradición musical y la familia por parte de padre con la que yo me crié tampoco. Entonces, la familia por parte de padre, por el papá de mi papá, es decir, mi abuelo. Sí, Tony. ¿Era músico? Sí, fue músico. Tony, sí. Él escribió muchos libros de música. Sí, psicólogo excelente y además tocaba, creo que... Tocaba la percusión. La percusión, me lo decía. César me lo contaba, ¿no? Un de las pocas veces que compartí con él, un muy gran apasionado de la música, sobre todo de la música cubana. Sí. Un gran apasionado. Muy cubano. Muy cubano. Muy cubano. Uno de los cubanos más cubanos y más reyoyo que he conocido fue Tony Eora, el papá de César. Y vivía en Inglaterra. Y vivía en Inglaterra. Increíble, ¿no, verdad? Sí, ma. Por eso yo siempre digo que no importa donde estés. La cubanía es un problema que está en el ADN y que no se va de ninguna manera. No. ¿Sientes mucho tú también la cubanía? Creo que cada generación de cubanos siente la cubanía de una forma un poco peculiar, de acuerdo, por supuesto, con las vivencias de cada persona, pero a la misma vez con respecto a cada generación, a lo que vivió cada generación. Eso es importante. Porque lo que representó Cuba para mi abuelo es una Cuba totalmente diferente. Yo me doy cuenta de la Cuba, tu propia Cuba, que es más parecida a la de mi papá. Sí. Prácticamente la misma. Más parecida, para decir, la misma. Pero, y que es una Cuba también muy diferente a la mía, a la que yo viví, y que actualmente la Cuba es una Cuba totalmente diferente a la que yo viví ahora mismo. Entonces, creo que la cubanía es imposible. No puedo hablar por las nuevas generaciones, pero puedo imaginar que también sientan lo mismo con respecto a su generación, con respecto a su nueva era. Ok. Pero yo siento como que esa misma cubanía, la siento yo, vamos a decirlo, con mi banda sonora, con la banda sonora que yo viví. Tú tienes la banda sonora de tu cubanía, es a lo que vamos, ¿no? Y yo tengo la mía, y César tiene la suya, y cada uno tiene su banda sonora. Esto no quiere decir que, por ejemplo, a veces siento que hay como un divorcio generacional, como decías tú, respecto al concepto de cubanía. ¿Entiendes? Como las cosas han cambiado tanto y han variado tanto, y han sido tantas cosas disímiles, a veces me es difícil cuando, en mi caso, por ejemplo, soy juzgado, en algunos casos como que no... Pero tú no eres muy... Tú no eres cubano, tú no sientes cubano, porque tú no te ríes así, o tú no haces esto, o tú no eres guarachero, o tú no te diviertes. Tú te diviertes igual, pero te diviertes a tu manera. A tu forma. Tú eres cubano, pero como cubano eres también una persona... En fin. Eres una persona... César Ébora es muy cubano, ¿no, verdad? Absolutamente cubano. No me imagino a César ripiándose ante un guancó. Por ejemplo, me costaría trabajo. Sin embargo, sé que siente el guancó tan fuertemente que nadie lo podría negar. Aunque si hace un zoom, va a descubrir el dedo marcando la clave. No me cabe la mano ruda. Sí, sí, sí. Absolutamente de acuerdo. Sí, sí. Es así. Sin embargo, tu música y tu desarrollo musical, que es amplio y realmente para mí es importante. Yo te considero un excelente músico. Yo te considero un músico muy creativo y que rápidamente encontró un camino mucho más amplio. Te das cuenta que lo que estaba establecido generalmente o lo que podría estar en fusión con lo que tu generación podría estar viviendo en ese momento, tú estabas mirando más allá. y tus arreglos, tu utilización de las cuerdas, tu utilización de la armonía, tu manera de apreciar la narrativa de tus melodías, de tus creaciones. Recuerdo tu primer concierto. Wow. Recuerdo tu primer concierto con tu grupo, ¿no? Sí. Que siempre te pedí que no dejaras el grupo, ¿te acuerdas? Sí. No vayas a abandonar a fulano ni a mengano. Tenías problemas con aquella historia, ¿no? ¿Qué pasó con aquel grupo primero? Todos los grupos, wow. Es un tema, es que imagínate tú. ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que es un, es un, es un problema que yo siempre he llevado a través de la vida, ¿no? Porque hay un punto donde... ¿Te sientes en deuda con esa gente? Me siento en deuda con esa gente y conmigo mismo también. Sí, a ver, ¿cómo es eso? Esa gente defendieron mucho mi música y yo tengo que, vaya, eso no hay forma de ser agradecido con eso. Ok. Y mientras más pase el tiempo, más valoro ese momento. Todo eso. Entonces, he pasado por varios grupos en mi vida y varias veces he conocido diferentes gente y muchas personas han defendido mi música y eso no puedo, no hay palabras para mí agradecer a cada una de esas personas todo, ese valor que... ¿Qué le dieron? Que le dieron. Hasta incluso al punto que muchas veces yo lo analizo y a veces hasta me duele porque hasta ahora yo no he logrado como dicen meterme ahí lleno ahí y decir ok, de aquí no salgo yo vivo de esto y punto. Bueno, pero aquí es difícil, aquí esa posibilidad es compleja. Aquí es compleja, sí. No obstante, tú eres un músico con demanda porque cuando hablé con César le dije, quiero, le comenté, voy a hablar con Rafa en estos días, lo voy a invitar al programa. Me decía, ¿será que tienes el chance de hablar con Rafa? Parece que él no tiene mucho chance y de hablar contigo tampoco. Casi siempre en las tardes estoy trabajando, en las tardes, en las noches, por suerte. Tengo muchos amigos. Llegué y con una amistad conocí otras personas y fui conociendo una u otra persona y la verdad que he tenido la suerte de estar con todas esas personas trabajando y me mantienen ocupado. Lo único que, la diferencia es que hubo momentos en mi vida donde yo quise probarme a mí mismo como un músico quizás contratado. Entonces, como tú estabas diciendo, yo empecé en la música por un interés mío propio a hacer mi propia música y eso fue lo que me atrajo a la música de una forma muy profunda. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar música empecé a entender un poco cómo era el mundo y a ver tantos músicos buenos en Cuba y tantos músicos buenos increíbles. Es pianista fabulosos en Cuba. Si algo ha sido percusionista, pianista. Dejitan de una manera increíble, ¿no? Sí, el piano en Cuba ha sido una cosa como una megapotencia la verdad. Yo creo que sí. mundial, a nivel mundial. Sí. Entonces, yo veía a todas esas personas cómo se defendían en el instrumento y yo no tenía esa preparación porque no estudié la música que estudiaron la mayoría de esas personas, ¿no? Y en un momento determinado yo creo que tomé como una decisión de quiero probarme y ponerme en la presión de también ser un instrumentista y también ser un músico del cual me quieran contratar o me puedan contratar como músico, no haciendo lo mío. Y entonces ese camino como me ha... Te ha abierto un poco, me imagino, el que pasó. La tesitura tiene mucho más mal, creo yo. Por lo menos vivir de la música por ejemplo en este país para mí fue un gran alivio en un momento determinado fue un alivio que me dio mucha alegría. Seguridad no mucha porque la música no tiene nada seguro. Artista es artista. Eso es difícil. El arte está... Es increíble porque yo tengo conversaciones con mis amigos músicos que llevan 20 años estudiando y las conversaciones son... No es posible que nosotros... Que yo haya estudiado 20 años, no yo, diciendo yo he estudiado 20 años tal cosa y tal cosa y tantos años y yo no tenga ahora trabajo seguro. Es como... Es complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Sin embargo tú tienes trabajo y tú eres una persona muy creativa desde el punto de vista musical. Yo... Si tú me lo permites me encantaría poner aquí en el programa un video de tu música y de lo que tú haces. Pero antes me voy a una pausa. Nuestro emperador de los seguros que parece que está en problemas no sé por qué pero hay algunas cuestiones por allá que me tienen un poco preocupado. Desde una visita que hice hace unos días a ese lugar tuve conflictos con una persona que parece que quiso posesionarse de la compañía de Braujos Insurance la compañía que nos patrocina a nosotros y quiero volver a ver cómo está eso porque te cuento que habían hasta trancado dentro de una reja de un estudio allí al presidente de Braujos a José Luis González lo tenían ahí guardado y no sé en qué condiciones estará eso ahora así que me voy a dar un salto si ustedes me lo permiten y vamos a ver qué está pasando con Braujos Insurance ahora mismo. José Luis No, no José Luis ya no está con nosotros yo soy el nuevo dueño de Braujos Insurance Braujos todo lo que llevo yo soy dueño de Braujos entonces como el pueblo es que el pueblo se me ha quedado con 200 personas no, no, no pero el viejo no te lo puedo llevar para España otra vez no, no, no ese viejo está perfecto aquí pero yo todo lo que conlleva Braujos yo necesito llevamelo para España porque yo necesito levantar el pueblo ¿dónde está José Luis? ¿dónde está José Luis? no sé voy a buscar ahora mismo a la policía voy para la policía de cabeza yo tengo papeles aquí para empapelar no, no, yo no sé si tú tienes papeles papeles la policía la que voy a buscar yo ahora mismo o tú crees que tú me vas a dejar a mí sin trabajo ¿dónde está José Luis? Carlos el otro día el otro día he llegado aquí y me he encontrado con un señor que dice que es el dueño de Braujos ¿tú sabes algo de eso? sí, en realidad yo no sé lo que está pasando yo oigo una gritería ahí ¿eh? una gritería ahí en el cuarto S en realidad mira, te voy a decir yo estoy viviendo mi mejor vida ¿ah, sí? sí ¿tú has metido a toda esa gente de adentro o ellos se metieron solos? eso no lo puedo decir ¿ah, tampoco lo sabes? ¿y qué es lo que están pidiendo? ¿qué es lo que pasa? es que no sé parece que él quiere venir un hombre a llevar al señor de Braujos y llevarlo para atrás para Braujos en España ¿pero por qué? no sé pero yo no me quiero meter en eso ¿ahora soy el dueño yo? ¿cómo? sí pero será escarra tabla ¿estás mirando al nuevo dueño de Braujos? pero todo el mundo quiere ser el dueño de Braujos ahora no todo el mundo tiene esta suerte no, la verdad vamos a ver qué dice José ¿qué pasa? hombre ¿qué hay? no es fácil Alberto no es fácil ¿qué pasa? es una locura lo que hay este hombre allá adentro dice que es el dueño de Braujos y quiere llevar al viejo para allá para España porque dice que no hay tenores una locura el viejo el viejo porque a él lo tengo encerrado ahí él tiene que estar claro que aquí el dueño de Braujos soy yo aquí no es más nadie ¿el dueño de Braujos eres tú? yo soy el dueño de Braujos pregúntale al viejo ¿es verdad o mentira? ¿es así o no es así? sí sí Braujos lloran uno solo y el dueño aquí soy yo más nada es lo que él tiene que tener y encerrado ahí se va a quedar hasta que llame a la policía porque la policía viene de hecho es que no entiende nada soy yo las 24 horas pensando en ti Braujos procurando que seas feliz Braujos te lo cuenta tal como es Braujos 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 Yo no sabía, te voy a ser franco, yo no sabía cómo en esa etapa en que estábamos allá en Cuba, cómo podría haber hecho yo más. Siempre me siento yo también un poco responsable, dada la amistad tan grande y el compromiso honorario que tengo con César, porque César siempre me decía, míralo, míralo, ayúdame con eso. Y yo siempre decía, ¿cómo hago para tratar de ayudar? Tú sabes, por lo menos mi presencia para ti, sobre todo para Mariana, tú sabes que yo idolatro a Mariana, porque Mariana, tú te pareces mucho a César, pero Mariana la ve igualita, tú sabes, Mariana es igualita a César. Y yo trataba de ver cómo podía guardarlos a los dos y que no tuvieran ninguna dificultad, pero sé que César siempre estuvo muy al tanto, muy presente de todas estas cosas. Yo creo que una de las razones de ser músico es por ti, porque tú apoyaste mucho eso. Mi familia, toda mi familia, mi mamá, mi tía, mi papá, mis abuelas, me apoyaron enormemente, pero de ese círculo que tú estabas muy cerca, tienes que haber sido una de las personas más importantes en apoyarme en aquel momento, porque yo no tenía otra referencia y tú apoyaste mucho. Yo quería que tú fueras, fíjate bien, y aunque yo sé que es muy complejo, porque depende de muchas cosas y son etapas diferentes y generaciones diferentes. Yo tuve en mi mente en algún momento la idea de que tú fueras como músico tan representativo y tan importante como músico como es César Ébora, como actor. Yo dije, ok, Rafa no va a ser actor, Rafa va a ser siente musicalmente. Y sé, estoy convencido hoy, que eres un músico fabuloso que has estudiado, que rápidamente pudiste adentrarte en todas las complejidades de la música porque las buscaste, no las evadiste. Y por eso es que logras lo que logras a nivel musical, ok. Por eso piensas así músicamente, porque tu mente siempre estuvo dispuesta al riesgo y yo lo único que hice fue tratar de decirte que no había límites, que todo era posible. Eso es todo lo que yo quise, que fueras libre en el aspecto de la creación. Porque si te pones a estudiar lo que dice la academia exactamente, hay millones de cosas que no habrías hecho. ¿Ves? Habría que ver en ese escenario qué hubiese pasado. Habría que ver qué otra persona diferente hubiese sido yo si me hubiese limitado en alguna parte creativa. Exactamente. Si a lo mejor técnicamente fuera mejor, pero en ciertos aspectos de instrumento, pero fuera más limitado por la parte creativa. No sé cómo imaginar ese escenario, la verdad. No lo vas a imaginar porque ese no es el escenario que tú vas a vivir. Tú eres un músico pasional, exactamente. ¿Entiendes? Recuerdo temas tuyos maravillosos, temas que me encantaban, que sé que ya no los tienes y sé que no los grabaste y sé que se perdieron y sé que andan por ahí. Eso me da mucha rabia contigo, te dieron un cogotazo. Eso me ha pasado por el otro día. ¿Qué te pasa, no verás? Que rabia de eso y te dices, guau, y aquel tema, que Rafa, qué lindo. En fin, ven acá. ¿Y qué dice César de todo esto? ¿De cuál de todas esas cosas? Bueno, te voy a hablar de la parte de la música. La otra parte no. No, la otra parte no la pienso tocar porque la otra parte refiere a el quehacer normal de prácticamente la mayoría de la gente que estamos acá en Miami que hacen cosas que no tienen que ver exactamente con su especialidad. ¿No verás? La ciudad funciona así. Es un tema complicado aquí y yo, honestamente, mi respeto a todas esas personas y a todo el mundo porque es una situación completamente diferente a la realidad que vivimos todos en Cuba. En Cuba, ese enfoque cultural que hubo en muchos artistas, no sé cómo poner la analogía. Cuando tú entras a Cuba, respiras la música, se respira. Hace rato que no he pasado por allá, pero desde que tú llegas, tú respiras la música y eso no es lo mismo que tú respiras, no solamente cuando llegas a Miami, sino cuando llegas a cualquier otro país del mundo, por muy musical, que me hablen que sea de ese país, la musicalidad que tiene Cuba. No existe. Yo no la he visto. Si existe, cuéntamelo porque yo no la he visto. Yo todavía no lo he conocido. Tendría que visitar, no sé si Dominicana, Igual, igual. Toda esa zona es... Es musical. Es muy musical. Me imagino que si lo vieran desde un satélite, esas islas todas estarían... Me digo yo. En fin. Es así. Tú te estás presentando en algún lugar, o sea, el grupo, el piquete, como digo yo, con el que trabajas, porque trabajas con mucha gente. Tocamos en diferentes lugares. Bueno, depende de con quién yo esté tocando, es diferente entre semana, a veces es una cosa o un tipo de cosa, otras veces otras cosas son los fines de semana. Es muy distinto. Es como a la hora que me llamen voy. Exacto, sí. A la hora que me llamen voy. Una pregunta que te quiero hacer hace rato. Tú, ¿qué edad tú tienes ahora, Rafa? 36. 36. Dios mío. No tenía que hacerte esa pregunta jamás. No por ti. No hay problema. Por mí, por mí. En fin. Te quiero hacer una pregunta. Tú, ¿qué piensas del huelco que ha dado la difusión, por lo general, en todas partes del mundo? Y eso, yo sé que tú puedes darme quizá una respuesta, respecto a lo que pasa con esta invasión absoluta de esta célula rítmica que se llama reggaetón. Bueno, a ver. Yo, la verdad, te voy a ser honesto. Me acuerdo la primera vez. ¿Crees que David Foster termine haciendo reggaetón? ¿Por qué no? Yo diría, ¿por qué no? La verdad, mira. Hay cosas curiosas que han pasado y que están pasando que a mí hasta incluso, desde cierto punto de vista, hasta puedo decirte que me enorgullece un poco. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que escuché Bad Bunny, por ejemplo. Yo me acuerdo que estaba llegando a un lugar donde yo iba a tocar, qué sé yo, y me dicen los meseros del lugar, que es un restaurante, y me dicen, ¿tú has escuchado eso? Eso es lo último. Ya la música está perdida. Y entonces estaban poniendo Bad Bunny por la bocina del lugar. Y yo recuerdo pensar, a mí me gusta. Tiene algo que me gusta. Fast forward, ahí unos 4 o 5 años, Bad Bunny se convierte en el artista más grande del mundo, por encima de Drake, por encima de hasta los norteamericanos. No solamente un año, no solamente dos años. Este año, de nuevo, está haciendo el... Y es un artista latino, es un artista puertorriqueño. Puerto Rico y Cuba tienen su cosa que ver, ¿no? Sí, sí, una mes molada. Sí, entonces, de cierta forma, hasta incluso... Yo puedo entender que la música puede ser un poco a veces grosera en ciertas cosas. La tendencia siempre, creo, a través de la historia de la música popular, ha sido cada vez a ser cada vez más grosera. O para llamarlo de una forma, ¿no? Para ser cada vez un poco más grosera. Si vas 40 años atrás, a lo mejor una frase que dijo Eni Moré en aquel momento... Claro, también podía ser populista, digamos. Fue en un momento determinado. A lo mejor a alguna gente le hubiese sonado muy... Fuerte. Muy fuerte. Pasan unos años después, la gente se adaptan a esa forma. Entonces viene uno nuevo que hace un nuevo... Digamos, una nueva canción que es todavía más agresiva para el momento. Y entonces cada vez va subiendo esa culpa como que va... ¿Pero en qué va a terminar? No sé. Eso sí no sé. ¿Eso es lo que me preocupa? Eso sí no sé. Sí, hasta a mí. Hasta a mí a veces me choca bastante alguna cierta frase así que digo... ¡Wow! Eso estuvo fuerte. No estoy tratando de inventar un reggaetón hace mucho tiempo. Y no hay forma posible. Intenté hacer uno lo más, digamos, rozando, lo más bajo, ¿no? Lo más pegado a lo populista, lo que podría llamarse de alguna manera vulgar. Y se lo presenté a mi hermana. Ok. No era... Con letras un poco difíciles, ¿no? Ok, ok. Complejas. Y después que se lo presenté, me dijo, todavía estás siendo demasiado fino. Y dije, ¿cómo hago? ¿Y por qué? ¿No? Es un tema que podemos profundizar bastante. Sí. Sí. Yo estaba... Incluso lo estaba conversando un día con mi papá. ¿Qué dice César de reggaetón? Realmente... Lo baila, ¿sabes tú? Si lo baila es un dato... Yo creo que sí. ¿Que baila reggaetón, César? Yo creo que sí. El... Yo puedo dar como noticia definitiva que es un hecho de que baila reggaetón, César de Oro. No. Dime para saberlo, porque yo lo llamo ahora mismo y necesito que me responda esto. No, no. Pero mirándome a los ojos, ¿ok? A ver, no creo que tú ahora pongas un reggaetón y él se levante de la silla a bailar. No me parece que va a ser... A lo mejor si le pones un merengue de Juan Luis Guerra, sí. Ok. No, yo sí, obvio. Ese sí. Todos nos vamos a levantar a bailar con Juan Luis Guerra. Pero un reggaetón, no estoy muy seguro. Yo realmente nunca, no sé, no he escuchado como que nunca he escuchado que a él no le guste el reggaetón. Mi hermana Carla le fascina el reggaetón. Le encanta el reggaetón. Carlita es más joven. Carlita es más joven. Le gusta todo lo que es el cubatón. Todo eso se muere. Se sabe todos los cubatones que existen. Todos. Yo no sé cómo se lo sabe. Con razón, me imagino que César se debe acostar muy temprano. Mira, ella es una cubana, con el sentir cubano. Yo sé, yo sé. No ha nacido en México. Yo sé, que me vas a decir. Yo conozco a Vivian perfectamente. Increíble. Más cubana difícil. Increíble. Y es criada. No, 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 no. Me tienen que explicar. Yo sé cómo es. Ahí suena de todas maneras. Ella tiene, cada vez que la veo, cada vez que subo un video o algo de eso, o cuando andamos juntos, me pone todas las canciones en cubatón y yo estoy, realmente estoy despistado. No sé. No sé lo que está pasando en el cubatón. Todos los días es una canción diferente. Yo estoy un poco despistado. Todavía. Tú estás ya pasando esa etapa, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que ya me he estado empezando a sentir un poco viejito. Cuando escucho a los cubatones y me gustan los de Gente de Zona, eso, mamá me lo contó. Gente de Zona ahorita pertenece al Pleistoceno. Algo así. Ahorita Gente de Zona es un grupo clásico. Bueno, yo te cuento que yo tengo un amigo que me llamó de Cuba diciéndome que tiene en plan una antología de los clásicos, como de la vieja trova, llamémosle así, pero de reggaetón. Interesante. Muy interesante el proyecto. Y me quedé así, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo filtrar esto? ¿No, verdad? Sí. Pero sí existe, ya existen los clásicos de reggaetón. Sí, sí. Son gente de antes, ¿no, verdad? De Cuba y sus clásicos y el resto, bueno, de los creadores, bueno, de los artistas representativos representantes del reggaetón de los últimos, yo no sé, ya 20 años, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser. Porque Calderón creo que era también reggaetón, me parece, ¿no? Yo estoy un poco atrito. Tras del reggaetón, Rafa, hijo mío, no te puedes imaginar la cantidad de productores importantísimos que están, que son músicos excepcionales y que están haciendo esa célula rítmica que quizá a veces me suena a mí o a mi generación un tanto monótona, ¿no? Yo le llamo contaminación sónica cuando escucho en una fiesta ese boom, 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 el oído, llega un momento que el cerebro me empieza a hacer así, empiezo a perder contacto con la realidad, me empiezo a elevar y puedo darme contra un póster, una tranquilidad espantosa. Sin haber tomado un trago, en fin. Pero bueno, lo importante es eso. Eso es otro punto, esa es la otra parte de eso, que hay un punto donde ya están de lo mismo, pero creo que eso ha pasado en todas las épocas con todas las músicas, ahora el reggaetón está de moda. No sé si ya está empezando a declinar un poquito. Se está transformando. Se está como que está viendo unos cambios. Creo que los últimos tres años fueron los años muy, muy fuertes de reggaetón justo antes de la pandemia, durante la pandemia. Parece que el COVID lo cogió y el reggaetón está mutando. Fue una cosa que recuerdo justo antes del COVID fue el boom ese de cuando Bad Bunny se unió con Cardi B y con J Balvin que hicieron aquella canción. Que es una canción, creo, de un autor cubano que está en Miami. I said I like it like that. Dios mío, qué incomprensión. I like it like that. Escrita por Tony Pavón para Pete Rodríguez en 1969. Niño, es que tú no habías nacido y tú eras un baby. Dios, la versión moderna la acaba de hacer Cardi B, Bad Bunny y J Balvin. Dios mío, es tan difícil. Me vas a tener que pagar por esto que... Súper bien, pero nada que ver. O sea, fue como un... Unieron, se unieron Cardi B, una artista norteamericana con ellos dos. Y yo recuerdo cuando salió aquello fue como un boom. Un boom que yo me di cuenta que algo nuevo, algo, algo... El reggaetón había llegado como a un nuevo nivel. Es como que esto ya se está estableciendo en Estados Unidos. Estados Unidos siendo el monstruo de la... El dominante de la música mundial. Sí, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Entonces, me acuerdo a los amigos míos en Israel que no hablan ni español ni nada, cantando canciones de... Todas las canciones, hasta canciones de gente de zona. Sí. Entonces, todo esto llevó a un nuevo nivel a todo este género. Pero, lo que tú también estabas diciendo, de que cuando tú estás escuchando mucho y es mucho, es un ritmo que se puede volver en un momento determinado monótono. Y entonces, hay que cambiar y escuchar otras cosas, ¿no? Sí. Pero, sin lugar a dudas, ha sido un fenómeno muy interesante. Yo, y único, incluso en la historia. Porque, creo que, yo creo que es la primera vez que Estados Unidos no es el centro absoluto de la... La música. De la música. Porque lo fue en los últimos años por el hip hop. Que el hip hop llegó a un punto muy, 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 muy alto. Y ahora lo sustituyó un poco el reggaetón durante un tiempo. Ahora quizás el año, no creo que ya el año que viene, si el reggaetón sigue estando tan fuerte... No sé si estaré vivo o cualquier cosa tú me puedes llevar. No, no, tú no vas a querer. Unas flores. Unas flores. Ahí va a decir, aquí descansó el tabo, aquí descansa el tabo, no sé qué. Bueno, entonces... A lo mejor está vivo, está vivo ahí abajo. A lo mejor está. A ver si está vivo. Llama a César a ver si se paga con el otro. En fin. Me acuerdo de una historia de eso también. ¿Sí? ¿Te acuerdas los ratoncitos esos que te estaban caminando? Oh, como teñimos los ratoncitos aquellos, ¿no? Eran los... Eran teñidos. Eran teñidos. Eran unos ratoncitos blancos. Sí, laboratorios blancos que se pintaban de negro y pobrecitos los metieron. Me acuerdo que los metieron en una lata y lo hicieron así y ya salieron pintados. Y los ratoncitos se hacían así. Pues uno de esos ratoncitos, mi papá recuerdo que una vez los llevó a la casa. Sí. Y entonces él llegó, entró caminando así. Yo era un niño, mi hermana Mariana y yo éramos niños y lo damos caminando. Y él andaba con un ratoncito caminándole por el cuello. Y entonces de repente él vio que nosotros nos notábamos al ratón y estábamos como sorprendidos. Y él empezó como... ¡Ah, un ratón, un ratón! Empezó como a brincar. A amar el lío. A amar el lío. Y ese ratoncito fue mi mascota, se llamaba ratoncito Miguelito. Fue mi mascota durante unos cuantos... un par de años creo fue. Rafa, gracias por venir a verme. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ser quien eres, por ser el músico que eres, por venir de la familia que vienes, por ser el hijo de mi hermano César, por ser esa persona tan espiritual que eres y por ser ese músico tan sensible. De verdad. Gracias por haberme acompañado y este programa hoy está de lujo contigo aquí. Ahora, si me lo permites, voy a anunciarle a las personas qué es lo que está pasando en Miami a nivel de las noches de Miami. Ok. ¿Me das esa chance? Por supuesto, claro. Y después me despido de ti. Claro, claro. No, no me voy a despedir así. Me voy a despedir de ti con un abrazo. Ok. Está bien, está bien. Vamos a ver qué está pasando en Miami ahora mismo. Pues resulta que me acaba de llegar esta notificación de Mayito Cordero, el Sherlock Holmes de las noches acá en Miami. Parece que se ha quedado trabado por allá por Canadá. No sé qué le pasó. Dios quiera que regrese pronto. Pero bueno, el caso es que ha tenido la gentileza de mandarme esta nota, señores, que les voy a leer respecto a todo lo que está pasando ahora mismo o por lo menos de las cosas y cuestiones más importantes acá en la cartelera cultural de Miami. Voy a tratar de hacerlo con Mayito. Hola, Albertico. Resulta que, no sé si me va a salir, pero voy a tratar de hacerlo. Resulta que en Alfaro, escúchenme bien, ahí en la 16 con la 8 del Southwest, pues se presenta el sábado nada más y nada menos que nuestra primerísima Ania Linares en concierto. Señores, una oportunidad única el día 30. Estamos ahí prácticamente si queremos escuchar y deleitarnos con esta primerísima artista. Pero les cuento que en el Paseo de las Artes, ahí donde está el Regency, en la 1000 de 10.000 del Southwest con la Leung, donde está el Regency, ustedes saben, pues vamos a tener nada más y nada menos que muchas ofertas teatrales, entre las que incluyo Pool Party. Vienen ustedes con Chris Burrell, Jazz Burrell, Jordi. Un montaje maravilloso que parece muy prometedor por lo que veo. Está también por acá, allí, por un tacón. Con toda esta promoción que estoy dando, que tiene que ver con el Paseo de las Artes, les cuento que es bastante subidita, de calor. Hay una obra, vienen ustedes, que se llama La Calentona, ok, que voy a sacar reservaciones para ver esto, señores, está interesante. Otra que se llama En Carne Viva, con la actriz Norrie Hoffrey. Un montaje de Jesús David fue mayor, así que está garantizado el éxito con ese trabajo. Y tenemos nada más y nada menos que Eclipse Total de Amor. Miren ustedes, aquí también, en el Regency. Todo esto va a ocurrir este fin de semana. Es importante que estemos al tanto, independientemente de que, como todos sabemos, en el Teatro Trail, se presenta nuestro queridísimo y valoradísimo Alexi Valdés con la otra mascarilla, que es un éxito absoluto. También se encuentra Yusnel Suárez con su obra de teatro Las Zorras. En fin, todo Miami está de teatro este fin de semana. Muchos conciertos, mucha música, mucha alegría, muchos lugares a donde ir. Y para los que quieren bailar, también millones de cosas. Así que, desde aquí, desde las carteleras, para Albertico y tú, me despido. Los quiero. Nos vemos. Recuerden que Miami es una eterna fiesta. Bueno, Rafa, ahora sí me toca despedir. Pero quiero hacerlo muy rápido y de manera concreta. Yo los espero el próximo jueves a las 7 de la noche acá en Albertico y tú. Y si me lo permiten, le voy a dar un abrazo a este sobrino que tengo aquí. Así que venga para acá. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado pa' descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces, estás peor. Te imaginas descansando en tu vacilo. Pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión. El mercado para Cuba, el cielo. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la barra y la otra está acá. Cualidad triple moral, bipolar el senador. Proponieron inventándose un reggaeton. Aquel otro hablando mierda. Y otro más que le riposte en una canción. Comunismo aquí y allá, la mentira y la verdad. Un granito es un espía y el chopacán. Aquel otro era infiltrado, pero ya está enamorado y vino para atrás. La recarga y el familión. El mercado para Cuba, el cielo. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la barra y la otra está acá.